Muy buenos días, soy alumno del tercer ciclo de la carrera profesional educación artística especialidad música. Un saludo especial para el profesor Gonzalo Carrasco. En esta oportunidad voy a hacer un pequeño video. Voy a ejecutar las escalas de Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Fa mayor y Sol mayor. En la escala de Do mayor no encontramos ninguna alteración y su ejecución sería de la siguiente manera. En la escala de Re mayor encontramos Do sostenidos y lo ubicamos en Fa sostenido y en Do sostenido. La ejecución sería de la siguiente manera. En la siguiente escala, que es la escala de Mi, encontramos cuatro sostenidos. Fa sostenido, Sol sostenido, Do sostenido y Re sostenido. La ejecución sería de la siguiente manera. En la escala de Fa mayor encontramos un sostenido o un bemol y lo ubicamos en La sostenido Fa sostenido o Si bemol. La ejecución sería de la siguiente manera. En la escala de Sol mayor encontramos también un sostenido o un bemol. Lo ubicamos en Fa sostenido o Sol bemol. La ejecución sería de la siguiente manera. Bueno, es en cuanto a las escalas de Do, Re, Mi, Fa y Sol. Bueno, espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias. 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 Gracias.